vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk es un vídeo especial es un vídeo memorial para una de las colecciones que más me ha gustado en estos últimos años vamos a hablar de innistrat cacería de medianoche una colección que salió hace casi tres años en magic y que bueno dentro de menos de tres meses va a dejar el formato de standard y posiblemente muchas de sus cartas pues no lo vamos a jugarlas nunca más esa es la realidad estándar esta ha sido una rotación muy peculiar porque en lugar de dos años ha durado tres años es la primera vez en la historia de todo magic que tiene ya más de 30 años de historia en la cual una colección de standard dura tres años y va a ser así de aquí en adelante el vídeo de ayer gustó mucho en el que hice un pequeño repaso una pequeña revisión de la rotación de estándar que ocurrirá a finales de septiembre de este mismo año en menos de tres meses como os digo gustó mucho y he dicho bueno porque no hacemos un recopilatorio más preciso más exacto de cada una de las colecciones que van a abandonar estándar para despedirnos como es debido de estas colecciones es que ha sido un estándar muy especial han estado más tiempo con nosotros de lo habitual y ya formaban parte pues de nuestro juego cotidiano de una forma demasiado e incluso diríamos asidua no bien vamos a comenzar a hablar de instar midnight hand cacería de medianoche la colección de los hombres lobo hubo mazo de lobos un mazo agresivo rojo verde mono verde al principio pero la verdad es que luego se ha ido se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y el color verde o los rojos verdes agresivos y mucho menos aún de hombres lobos han quedado completamente olvidados no vamos a repasar un poco las cartas más importantes me he permitido el lujo de coger magica arena para para hablar de estas cartas y bueno las he separado por colores las más significativas o sea he elegido las cartas por color que más impacto tienen a día de a día de hoy en estándar o que han tenido en estándar y bueno quería comentarlo vale así que bueno un montón de cartas realmente ya he hecho ya he hecho el resumen de todos los bueno es decir ya he preparado he preparado los vídeos para cada una de las cuatro colecciones que deja estándar en septiembre o sea ya he elegido las cartas es lo que quiero decir y hay colecciones que bueno vamos a echar mucho de menos porque muchas de sus cartas eran realmente muy buenas y cuando ya no estén estándar va a ser otra cosa distinta y otras colecciones ha pasado lo contrario no bueno os puedo adelantar que instar cacería de medianoche yo creo que es una de las colecciones importantes que tiene y ha tenido cartas que han marcado mucho el formato estándar por uno u otro motivo bien podríamos empezar hablando primero de una que ya no está con nosotros la masacre de gancho carne fue una carta prohibida de esta colección lleva ya creo que fue a finales del 2023 no lleva ya muchos meses fuera de o finales o principios de hace ya fue mucho ha pasado como eones que está esta rotación ha sido tan rara no se ha hecho tan larga la masacre de gancho carne es una carta que tuvieron que prohibir en estándar porque era demasiado dominante destruía demasiado los mazos agresivos y luego lo podían utilizar todo tipo de mazos los mazos agresivos tipo sacrifice o los mazos de control todos los mazos tenían razones para jugar esta carta y acabó siendo demasiado persistente en el formato hasta el punto que decidieron prohibirla de hecho los mazos negros eran de lo más dominante ya hablaremos de ello del color negro y de las prohibiciones en otro vídeo pero que se lo puedo adelantar ya lo sabéis lo que ha pasado no el color negro era el mejor color lo ha sido yo diría durante estos años desde que salió instat cacería de medianoche y una de las uno de los baluartes es la masacre de gancho carne cayeron más cartas negras fueron prohibidas y otras cartas que se jugaban fundamentalmente con el color negro y otras que no han sido prohibidas de las cuales también habremos llegado el momento no como por ejemplo estaréis pensando cartas como se holdred pero bueno ya hablaremos de eso en un futuro próximo bien vamos a comenzar hablando del color blanco y el color blanco fijar las pérdidas una de ellas adeline catra fulgurante ha sido una de las cartas más importantes de los mazos blancos agresivos de estándar de los últimos tres años bien es cierto que este año esta última época los mazos monoblancos agresivos han desaparecido un poco sí sigue habiendo mazo de humanos ha habido mazo de caballeros el caso es que seguramente que adeline ha sido una de las cartas agresivas más blancas más predominantes de estos tres años aunque a día de hoy está un poquito desplazada porque parece que los mazos blancos agresivos son casi todos orientados a la temática de convocar esas boros convoc tan populares y tan predominantes en el formato estándar y en otros formatos pero adeline sigue viendo mucho juego realmente a día de hoy y creo que habría sido tonto no hacerle un pequeño homenaje a adeline que dentro de muy poco dejará de ser legal en estándar que tan buenos tiempos nos ha dado a todos y que bueno tan determinante ha sido ahora mismo ya digo se juega un poquito menos de héroe que se ha llegado a jugar en otras épocas pero sigue sigue viéndose de vez en cuando verdad algo parecido pasa con cátaro brutal una criatura remóbal por tanto con una versatilidad brutal y que además tiene tres tipos de criatura buenísimos como son soldado humano y precisamente de lo que estábamos hablando hombres lobo licántropos los licántropos hombres lobo que que no tuvieron un recorrido muy amplio en estándar pero que es una pena la verdad porque habría estado muy bien que hubiesen tenido más recorrido pero al menos tuvieron su su pequeño momento de gloria no que también es importante el cátaro brutal como digo sobre todo mazos de soldados mazos humanos que se están jugando mucho menos estos últimos meses debido al alzamiento de los mazos de poros de convoc pero aún así el cátaro brutal sigue siendo una criatura que ve bastante juego y sobre todo de las cartas más jugadas en estos tres años que ha estado en estándar vamos a ver el color azul que es lo que pierde yo diría que la carta más importante que ver el color azul es para los mazos de control la lluvia de recuerdos un roba cartas de esos instantáneos de coste 4 siempre hay alguno siempre alguno suelen ser por 4 instantáneo robas 2 y un extra con esta carta es mejor de lo habitual porque ese extra es una retrospectiva que te permitirá mirar siete cartas del top cuando la jueves con retrospectiva pagando 7 y elegir dos de ellas de hecho ya de entre 4 te deja elegir 2 es un poquito es un poquito bastante mejor que un roba 2 por 4 verdad de lugar de acuerdo es uno de los mejores roba cartas de coste 4 que como digo es casi siempre hay en estándar para los mazos de control con azul no menos importante sinceramente es la desaparición de esperanza en extinción del formato es una carta comodín podríamos decir cualquier mazo con azul tempo va a querer jugar esperanza en extinción un coste de maná muy bajo es un ansamón vale es un anular invocación en 1993 cuando salió magic en agosto ya había una carta que era igual que esta se llamaba anular invocación bueno se llamaba ansamón realmente en inglés por su nombre original verdad y era exactamente igual que esta pero sin la posibilidad del adivinar uno así que esta carta es estrictamente mejor que una de las cartas más importantes de la historia de magic como fue ansamón así que bueno que duda cabe que esperanza en extinción es una carta importantísima en el formato que ha visto muchísimo juego estamos también una época un poquito rara verdad no en la que los mazos son muy extremistas y la esperanza en extinción ahora mismo no está viendo demasiado juego pero igual igual sigue siendo una carta tan importante que la echaremos de menos ahora cuando llegue septiembre y roté el formato de esta colección deje de ser legal en estándar considerar yo creo que esta es un poquito parecido a esperanza en extinción ha tenido momentos muy buenos ahora está viéndose algo pero tampoco mucho es 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 tan buena como un optar o incluso mejor el optar no es tan antiguo como el ansamón como la anular invocación del 93 el optar si no recuerdo mal era de la colección invasión invasión si no recuerdo mal debe de ser del septiembre del 2000 o del 2001 aproximadamente entonces también es una colección que lleva muchos años ya en este en magic con nosotros el optar y era igual que esto solo que en lugar de escrutar uno lo que tenía era adivinar uno un poquito peor porque escrutar te permite tirar la carta al cementerio desde el cementerio hacer cosas bueno considera así una de las cartas más jugadas en estos tres años que ha estado en estándar de esta colección por eso le ha querido poner quizás en estos momentos se está jugando menos porque el considerar se juegan mazos que mazos de sinergias de cementerio mazos tipo prowess tipo destreza tipo lanzar muchos hechizos para robar cartas y cosas de ese estilo y ahora mismo sí que es cierto que hay un mazo de ese estilo pero no solo es no suele llevar azul no suele ser rojo o rojo blanco no el mazo de creído de los tiro grácil mazos de destreza vamos considerar igualmente es una carta que echaremos de menos porque la hemos jugado muchísimo y ya no lo tendremos disponible a partir de septiembre dentro del color negro sin contar la masacre de gancho carne el mítico gancho que tuvieron que prohibir de lo bueno que era sí que hay dos cartas muy buenas que también es cierto que últimamente han visto un poquito menos de juego la verdad es que ha envejecido mal esta colección en sentido de que ha ido un poco quedando eclipsada por mazos más modernos intrusa del cementerio carta brutal también ha visto juego en muchos formatos nos pareció que era como la criatura definitiva no es una criatura que tiene un rebatir muy bueno es muy difícil de matar o al menos muy costoso matarla descartar una carta es duro siempre no por tres es un 3-3 tiene estadísticas bastante decentes pero es buena contra cementerios exilias cositas siempre que entra en juego siempre que ataque luego además exiliados cartas cuando se hace de noche bueno la carta como digo es una carta realmente muy buena y además tiene drenar vida de uno al exiliar criaturas del cementerio o drenar vida de dos exilias dos criaturas del cementerio cuando es de noche claro y ese drenar vida de uno hace que en términos agresivos es como si pegase de cuatro y en términos defensivos es ganar una vida y esas vidas se notan contra mazos agresivos realmente intrusa de cementerio una carta muy buena en todos los sentidos agresiva defensiva y y disruptiva en todos los sentidos es una carta excelente en los últimos tiempos ha recibido otro competidor no como se llama la rata una rata una rata que también exilia cartas del cementerio no recuerdo el nombre ahora mismo de la rata ya sabéis que soy malísimo para los nombres los nombres no son tan importantes lo importante son los conceptos verdad más que las cosas en sí bueno pues la intrusa de cementerio una carta que últimamente un poquito menos de juego pero también es cierto que es que el color negro ha decaído en los últimos meses a base de prohibiciones como la del gancho y otras cartas de las cuales ya hablaré en otro vídeo y que las últimas ediciones las últimas expansiones de mágica han ido más orientadas a otros colores no podríamos decir lo mismo pasa con agarre infernal el agarre infernal es uno de los anticreaturas que más se ha jugado y que más se sigue jugando tampoco está en su mejor momento porque han surgido otros muchos anticreaturas tanto en el color negro como en otros colores sobre todo en el color blanco no en el color negro el destrizar o el color blanco los los remover blancos que han salido y tal entonces ha recibido otras con otros otras cartas que han hecho mucha competencia el agarre infernal y de mucho menos juego que antes y como digo también la decaída del color negro no como como color predominante de estándar esperamos aún así también es un remover que echaremos de menos este no os preocupéis mucho por él muy sencillamente o sea estamos hablando del color negro que traen que en las siguientes colecciones de magic en el color negro anticreaturas vale o sea que no os preocupéis que habrá alguno tan bueno como el agarre infernal no es tan seguro que haya una carta tan buena como la intrusa del cementerio como el agarre infernal sí pero no como dentro del cementerio claro el color rojo que perderemos en el color rojo y aquí ya sí que los daños son graves vale perdemos el jugar con fuego el jugar con fuego es al choque lo que la esperanza en extinción es al anular invocación es una carta histórica como el choque el choque si no recuerdo mal la primera vez que salió en la historia de magic espero no equivocarme creo que fue en fortaleza van holt y lo estoy diciendo de memoria así que si me hubo con alguna fecha no pasa nada tampoco porque va a decir aproximado creo que fue finales de principios del 98 no puede ser el stronghold febrero del 98 o algo así o febrero del 97 esas fechas 97 98 cuando sería el choque el choque era una pena dio mucha pena porque ya en ese ya en el año 97 98 ya decidieron entrar al color rojo y dijeron no el relámpago es demasiado bueno para estándar aunque luego años después lo reeditaron en estándar se arrepintieron por cierto no lo han vuelto a hacer el relámpago por un mano rojo hacia tres a cualquier objetivo y dijeron no esto es demasiado les vamos a dar el choque para estándar por un mano rojo hacer dos dos puntos de daño bueno pues el jugar con fuego es estrictamente mejor que un choque carta histórica como digo porque tiene esa opción del adivinar uno no por tanto se pone por encima el choque está en estándar entonces bueno el jugar con fuego tiene sustituto metes choque y ya está pero evidentemente el choque es peor que el jugar con fuego y esta pérdida es una pérdida sensible para los mazos rojos agresivos y para cualquier mazo rojo que quiera jugar jugar con fuego en una carta realmente muy buena que perdemos al igual que la adversaria se identa de sangre aunque es cierto que se va a notar menos porque hay muchas criaturas rojas de coste 2 2 2 prisa vale no es la única hay alguna más esta realmente tenía una habilidad muy buena que daba esa precisamente una de las cosas que siempre le faltan al color rojo que es la ventaja de cartas no porque te permite re jugar cartas del cementerio si el coste es un poquito alto pero qué más quieres no te da una carta gratis que vas a poder jugar gratis y un contador más uno más uno sobre la adversaria no entonces una carta que echaremos de menos en los mazos agresivos del color rojo en cuanto al color en cuanto al color verde yo diría que en el último año sobre todo el color que peor ha salido parado ha sido el color verde pero que el negro incluso al negro le han sacado pocas cartas le han prohibido algunas pero el color verde es que no le han dado nada prácticamente en el último año le han dado cartas muy buenas pero no han dado una consistencia como color me entendéis no sé decir no han sacado un conjunto de cartas sinérgicas verdes para hacer un mazo verde sí que es cierto que el color verde se juega como color de apoyo en algunos mazos importantes de estándar actualmente pero evidentemente no es lo que fue antaño y atacar elegido dos cartas de entre de entre esta colección de entre todas las cartas que había verdes en esta colección no porque se jueguen ahora porque prácticamente no se juegan nada es que prácticamente no se juega ninguna carta verde en estándar y mucho menos de ministro de instat cacería de medianoche pero que sí que marcaron bastante estándar atacar el festival tuvo unos meses muy fuertes muy buenos en la mejor época del rampeo verde con los hechizos más poderosos verdes posibles de coste 5 o menos claro y de permanente pero aún así es una carta que tuvo su momento de gloria pero sobre todo de las dos cartas que he elegido ya nadie se acuerda del ren y 7 pero hubo un tiempo en el que se hablaba de que era necesario prohibir esta carta de lo buena que era había había una serie de mazos verdes de rampeo de tierras en los cuales este planeswalker realmente era una amenaza muy grande ventaja de cartas rampeo criaturas gigantes buenos a un princewalker que muchos ya ni os acordabais de él sigue en estándar y no se juega porque el color verde no es nada predominante actualmente en estándar y está en ese pozo el color verde está un poco en el olvido desde hace desde hace pues por lo menos como mínimo un año y ya ha pasado a ser un color completamente de apoyo para para otras combinaciones sí que es cierto que el verde algo se juega pero no por ser sinérgico consigo mismo sino porque bueno se utiliza como apoyo de rampeo sobre todo no de generación de maná y cosas de ese estilo en otros mazos más importantes bien de las cartas multicolores me quedo sobre todo con denic aprendiz piadoso y si pensáis que esta carta a día de hoy no se juega estáis equivocados para empezar uno de los mejores mazos del formato por no decir el mejor o uno de los más jugados por no decir el más jugado al menos así fue en el en el último pro tour que se jugó de estándar en los mazos de rafine los mazos esper azul blancos negros pues una de las criaturas de la cual siempre vemos tres o cuatro copias es denic aprendiz piadoso porque porque es muy consistente contra mazos de criaturas pequeñas y agresivas que están muy muy presentes como las manos rojas o las boros con vogue por dos es un 23 vínculo vital ni más ni menos que además tiene una habilidad de impedir hacer objetivo a hechizos o sea decir impedir hacer objetivo a las cartas de los cementerios lo cual es bastante bueno o sea es decir es una algo que te puede dar una protección contra ciertos mazos de animación o cosas por el estilo y que además se puede jugar otra vez más desde el cementerio con esa habilidad de volar y con esa ventaja de cartas que le da la opción de investigar o sea una carta muy muy buena que además es legendaria para esos mazos de criaturas legendarias una carta que lo tiene todo si lo pensáis para casi cualquier mazo azul blanco donde lo hemos visto jugar lo hemos visto jugar en mazos agresivos de soldados en mazos agresivos de humanos azules blancos que también los ha habido aunque hayan sido muy poco populares y sobre todo en esos mazos mid range mazos mid range mazos ni rápidos ni lentos no ni agresivos ni de control pero que quieren este tipo de criaturas que son versátiles que son útiles en diferentes circunstancias entonces es una criatura que la hemos encontrado pues en mazos en la os acordáis de la azorius tempo o azorius mid range que ha habido en estándares estos últimos años pero bueno ahí hasta odenic pero sobre todo como digo vuelvo a repetir en las esper mid range de rafine donde más juego ha visto esta carta y sin duda en una estrella no en esos mazos bien y para terminar esto va a doler con el instrat cacería de medianoche se nos van las cinco tierras de dos colores amigos verde blanca roja verde azul esa roja negra azul negra y azul blanca las cinco combinaciones de colores amigos posibles que hay se nos van en estas tierras que entraban enderezadas a partir del tercer turno tierras muy muy buenas mucho mejores de los que yo pensaba yo pensaba pero es que si van a entrar girada los dos primeros turnos pues resulta que funcionan en incluso mazos rápidos y agresivos como tercera tierra no es tan grave no no es tan grave que tu tercera tierra te aguantas en mano hasta el tercer turno para jugarla y en muchas ocasiones incluso de primer turno si no tienes jugada pues la juegas y ya está mucho mejor de lo que yo pensé en su momento y que desde luego pues han sido seguramente de las mejores tierras dobles de los últimos años o de las más jugadas si mirásemos estadísticas posiblemente así sería bueno y aquí termina mi repaso homenaje a instat ccm de noche una colección que ha estado casi ya uno que va a estar al final tres años con nosotros en estándar ha sido muy buena colección ha tenido épocas es cierto ha ido de más a menos al igual que las colecciones han hecho al revés que han ido de menos a más pero instar cacería de noche pues tuvo un primer año dos años muy buenos y en el último año pues ha ido siendo se ha ido apagando poquito a poco ha ido siendo eclipsada por las últimas colecciones que bueno pues han han hecho cambiar las tornas no tampoco han ayudado nada las prohibiciones que ha habido y además también las decisiones de diseño por parte de wizards of the coast que claramente han ido empobreciendo el color negro fijaos un poquito cómo está estándar cuántos mazos negros o cuantodo predominan y sobre todo el verde color verde que ha quedado casi como una anécdota en mazos de rampeo de pentacolores pero que el verde no tiene no es el corazón del mazo ni muchísimo menos así que nada más espero que este vídeo os haya gustado espero que hayáis disfrutado recordando las cartas recordando algunas de ellas otras simplemente viendo lo que es hoy en día estándar y que en nada en muy poquito tiempo dejará de ser legal y nos olvidaremos de esas cartas posiblemente para siempre espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo un saludo con un saludo un saludo un saludo